¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre el caso Daniel Sancho. Parece ser que ha exigido unas cuantas de cosas en la prisión en la que está, en Suratani, y vamos a ver exactamente cuáles son esos objetos personales que él tanto quiere. Y en este vídeo también vamos a comentar un poquito de qué se conoce con Christian Sueskund, que también hablamos de él habitualmente, o de la familia y lo que está sucediendo con esa problemática entre Maite Galeano y Sofía Sueskund. Y este sería el hermano de una chica famosa, que él también es famoso, no tanto, pero él también es famoso al fin y al cabo. Y bueno, vamos a ver por qué se conocen, ¿no? Yo me he extrañado cuando lo he visto, no tenía ni idea, pero bueno, al final, mira, el mundo es un pañuelo, ¿no? Bueno, estos son los objetos que Daniel Sancho ha solicitado para hacer más llevadera su cadena perpetua y seguir practicando sus aficiones. Antes de empezar, solamente os pido que os suscribáis totalmente gratuito que deis like, que apoyaríais muchísimo al canal y la campanita. Importante para que os lleguen los avisos de vídeos y directos, ¿vale? Bueno, el condenado por asesinato quiere seguir practicando deporte y aprender tailandés, entre otras cosas. Bueno, lo del tailandés lo veo normal. Al final, es una persona también que sabe idiomas porque sabe inglés con bastante fluidez. No sé si tiene algún idioma también entendido. Sé que sabe palabras porque al final le gusta mucho Tailandia y sabe algunas palabras, ¿no? Y las típicas de gracias, hasta luego, cualquier cosa así. Y entiendo que, claro, ahora para estar ahí de cadena perpetua tendrá que hacer amigos. Sabe que el idioma es lo más importante ahí. De hecho, una de sus preocupaciones, si recordáis, era si se sabía inglés en la... Si había muchas personas que supieran inglés dentro de la cárcel, con lo cual entiendo que, claro, él quiere, dentro de lo malo, dentro de lo malo, pues, claro, poder hablar con alguien, ¿no? Desahogarse, hablar, en fin, de sus cosas. Bueno, el cocinero español... Me sigue molestando lo del cocinero, realmente, ¿no? Realmente todavía no ha demostrado... Solamente ha hecho varios vídeos de YouTube, que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Uno se aprende una receta y la hace, que sí, que le gustaba la cocina. Pero todavía todo el mundo que lo conoce dicen que porque le dicen chef y porque le dicen cocinero. Todavía no ha tenido un restaurante y, que sepamos, no ha trabajado nunca para ningún bar. De hecho, esa hamburguesería que se decía... Bueno, desmentimos ya hace un año con un programa de La Sexta en el cual, pues, no sé si era aquí por investigación o simplemente los reporteros de La Sexta que fueron y hablaron con el dueño. Mira, nos ha hecho dos o tres vídeos, colaboramos, pero aquí no ha trabajado. O sea, no tiene un contrato con nosotros ni nada. Ha hecho dos o tres colaboraciones por vídeo para promocionarnos y ya está. Listo. Bueno, dicho esto, hijo del actor Rodolfo Sánchez y de Silvia Bronchalo, vive sus primeras semanas en el módulo 6 de la prisión de Suratani después de que fuera condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Se trata de un enorme empeoramiento de sus condiciones en prisión pues hasta ahora el español estaba en un módulo de enfermería por lo que no se había enfrentado a la dura realidad de esa cárcel tailandesa. De hecho, tampoco todavía se... digamos que está en lo peor. Ahora está como en un módulo con 13 personas más y está como adaptándose. Primero ha sido por el tema del COVID, luego un periodo de adaptación y ya luego directamente a la prisión. Bueno, el español cuya defensa ha preparado un recurso para tratar de rebajar su condena duerme en una pequeña celda con docenas, decenas de presos más en una prisión en la que la higiene, la alimentación y la seguridad son muy deficientes. Ya sabéis que, bueno, que una de las cárceles peores del mundo en cuanto a derechos humanos que es algo que están denunciando. Yo siempre digo lo mismo, yo digo lo mismo de siempre. Yo no me iría a un país de ese tipo y sobre todo a perpetuar un crimen a sabienda de que puedes acabar ahí. ¿Qué queréis que os diga? Yo no hubiera hecho eso. Pero bueno, en fin. No obstante, los presos que pueden permitírselo pueden solicitar tener determinados objetos y complementos. Así que Daniel Sancho ha tramitado una solicitud a través del consulado de España en Bangkok en el que pide varias cosas para tratar de sobrellevar el tiempo. Aficionado al Muay Thai, un arte marcial tailandés que destaca por su agresividad. Daniel Sancho ha pedido seis pares de guantes de boceo. Ojito con lo que exige. Seis pares de guantes de boceo así como un protector para los dientes y protectores de pecho y de espinillas. Yo entiendo que cuando pide seis pares de guantes es primero para tener más para cuando se le vayan estropeando y segundo porque entiendo también que lo va a prestar algunos compañeros para poder practicar con ellos. En fin, como previsiblemente pasará mucho tiempo en la cárcel de Tailandia, el joven también ha pedido un libro para aprender el idioma local, un manual en inglés, idioma que sí domina el español. Bueno, por último, Sancho ha solicitado unos tapones para los oídos seguramente para conseguir aislarse del ruido que hay en la cárcel absolutamente masificada donde dormir puede ser todo un desafío. El consulado español será el encargado de tramitar la solicitud y mediar con la institución penitenciaria tailandesa para que los objetos lleguen hasta Daniel Sancho una vez que hayan sido provistos por sus padres. A ver, el caso es tan mediático que al final yo creo que le va a llegar todo lo que ha pedido sin duda. Estoy seguro que mientras que esté todo dentro de la ley que ya eso lo desconozco yo creo que le va a llegar todo sin duda. Con respecto a esta última hora bueno, sacamos la papela a la luz. Bueno, lo de la papela es porque lo dice su madre Maite Galdeano ¿de qué se conocen Daniel Sancho y Cristian Suezcum? La verdad que es raro, ¿no? Bueno, la sentencia de Daniel Sancho y la movida Suezcum-Galdeano han estado en boca de todo en la última semana pero ¿y si te dijéramos que Cristian Suezcum podría estar relacionado con Daniel Sancho? Después de un verano complicado en el que Cristian se ha visto en medio de una fuerte discusión familiar entre su madre Malte Galdeano y su hermana Sofía Suezcum ahora sí ha salido una información que relacionaría a Cristian y al hijo de Rodolfo Sancho de una manera totalmente inesperada. La familia Suezcum-Galdeano ha entrado en disputa después de que Sofía tomara la decisión de echar a su madre de su casa esto provocó que Maite intentara colarse en la casa y entre una cosa y otra la cosa ha acabado en televisión pasando por el programa de viernes. Por otro lado Daniel Sancho acaba de ser sentenciado a cadena perpetua como ya sabéis y bueno vamos al lío ¿no? ¿Qué es lo que une a Cristian Suezcum con Daniel Sancho? Esta información la conocíamos en el programa Ni que Fuéramos cuando Kiko Hernández contó cuál era la relación que unía a Cristian Suezcum con Daniel Sancho el colaborador del programa del canal Quickie explicó cómo un día el hijo de Maite Galdeano y la que era su novia en ese momento Beatriz Uriarte se presentaron en una de las funciones de Kiko. Bueno aquí tenéis esta chica se ha abierto ahí el Instagram Bueno Kiko Hernández explica que por aquel entonces la pareja tenía planes de boda dijo que se iba a casar con ella y empezaron a besarse me dijo que tenían pensado casarse el año que viene explicó Kiko sobre la conversación que mantuvo con ellos esta información no sería relevante hasta conocer cuál es la implicación de Beatriz en el caso del recientemente condenado a cadena perpetua Bueno yo creo que son casualidades de la vida yo tampoco creo tampoco le daría mayor importancia y también os digo una cosa Kiko Hernández para el que me sigue por Daniel Sancho y no por el cotilleo por el corazón tampoco es muy fiable que sí que ha podido estar ahí pero que en fin ni ha dicho que esté envuelta esta chica con en fin en nada que tenga que ver con lo que ha hecho Daniel Sancho ni Cristian Suescun tampoco quiero decir en fin Beatriz Uriarte ha sido la letrada encargada de llevar el caso de familia de Edwin Arrieta la abogada ha estado haciendo acto de presencia en algunos programas de televisión desde que salió la noticia del asesinato Arrieta es por eso que nos ha hecho tan que se nos ha hecho tan habitual verla durante este último año y más después de la sentencia final de Daniel Sancho así que bueno hasta aquí os puedo contar ya os digo no tiene nada que ver con la película pero bueno es curioso que al final pues tienen un nexo de unión y ya está hasta aquí os puedo contar mi gente pues bueno hemos empezado el vídeo hablando de los objetos personales de Daniel Sancho no sé qué pensáis al respecto creéis que se lo deben de dar creéis que le van a dar esas facilidades de todo lo que pida el consulado español se lo lleven a Daniel Sancho creéis que se lo merece dejármelo en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo chau